Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy el maestro joven Ray Carrion Jr. Estamos en vivo a través de Raylocución.com, tu emisora por internet. En esta ocasión, deseo, antes de pasar a este reportaje que hicimos sobre mi amigo Fernando Navarro, deseo presentarte el libro que él escribió y se llama Nueva York por arriba y por abajo. Un interesante ejemplar. Esta copia nos las mandó él. Muchas gracias, Fernando Navarro, por dedicarnos este libro, que lo que hace él es que narra una serie de sucesos o acontecimientos ocurridos o acaecidos aquí en Nueva York, como por ejemplo, la tragedia del Happy Land. Ahí usted la puede ver. También otro de los temas importantes es Mandela visita a la Gran Manzana y también el vuelo 800 de TWA. Así mismo es, el vuelo 800 TWA. Pero también usted puede disfrutar de otros temas, como también el jamaiquino dispara en tren de Long Island Railroad. Así lo pueden ver. Señores, mírenlo ahí. Ese es el libro de Fernando Navarro. Lo pueden adquirir llamándolo a su teléfono que lo vamos a poner en pantalla. Así se llama el libro Nueva York por arriba y por abajo. Así se llama el libro New York por arriba y por abajo de Fernando Navarro. Ahí lo pueden conseguir. Un libro muy interesante que tiene temas que usted tiene que saber si se quiere culturizar mucho más, si quiere aprender diferentes temas o sucesos aquí en la ciudad de Nueva York. Te recomiendo el libro New York por arriba y por abajo de mi hermano y amigo Fernando Navarro. Ahí está. De inmediato, señores, deseo presentarles a todos ustedes este trabajo debido a que nosotros, tanto Edward Almonte como quien les habla, Ray Caron Jr., se preocupó por saber, aparte del locutor, qué otras cosas hace el locutor profesional Fernando Navarro aquí en Nueva York. Para que usted tenga una idea, él, además de ser locutor, es superintendente de un edificio aquí en el Bronx. Señores, deseo que ustedes disfruten este reportaje que le hicimos a Fernando Navarro para que usted sepa a lo que él se dedica. Además de locutor profesional, es también superintendente. Y también usted va a conocer todas las labores o oficios que él hace como de pintura, además de electricidad y otros oficios que él realiza. Disfruten esta entrevista. New York es la ciudad de los rascacielos y detrás de cada edificio hay un superintendente que vela por su mantenimiento 24 horas al día, 7 días a la semana. La función de un super es mantener el edificio completamente en orden. La función de un super son tantas que son innumerables. Nosotros los super trabajamos 7 días a la semana. También los super, como se les llama en nuestra área, ellos son los encargados de organizar la basura de los edificios para su recolección y luego su reciclaje. ¿Cuál es el deber de los inquilinos frente al superintendente? El deber de los inquilinos es mantener el orden. Nosotros en estos edificios, que son 14, una compañía grande, solo decimos a los inquilinos que no pueden hacer fiestas en los apartamentos y abrir la puerta. Tienen que invitar solamente a las personas que quepan en el apartamento. Fernando, ¿los camiones de basura son fijos o faltan? Eso es una disciplina única en este país. En New York los camiones están ahí al día. Los martes en la noche, hasta el amanecer, vienen martes por martes. No fallan. Es una disciplina única con el departamento de sanidad. E incluso, si un super, uno de nosotros, deposita basura en los zafacones de las esquinas y algún policía nos agarra, automáticamente son un tigre. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan diferentes colores para el reciclaje de la basura? Exacto. Buena pregunta. Porque los camiones recogen la basura por los colores de las fundas. Por ejemplo, en este edificio, todos los martes en la madrugada pasa el camión. Pasa un camión a recoger las fundas blancas con los periódicos y los cartones dentro. Luego, más adelante, pasa otro camión a las 4 o las 5 de la mañana y recoge las fundas azules que tienen los plásticos, las latas y los vidrios, las botellas de vidrio. Y luego, a las 8 de la mañana, pasa otro camión que recoge entonces las fundas negras. Para ser superintendente de un edificio, ¿hay que estudiar, o sea, hay que prepararse? Me fui al Bronx Community College, al BCC, o al BCC, como lo llaman aquí, y tengo mi diploma de pest control e insectos, también exterminación de insectos. Tengo también mantenimiento y reparación de boiler. Fernando Navarro, un dominicano con más de 20 años siendo superintendente de edificios, nos cuenta la realidad de ese trabajo. Si un super, uno de nosotros, deposita basura en los zapacones de las esquinas y algún policía nos agarra, automáticamente son un tigre que tenemos. Si dan las 9 de la mañana y pasan los inspectores de sanidad y hay basura tres pies más allá del contén, automáticamente son 150 dólares de multa que tenemos. Y hasta aquí mi intervención desde la ciudad de Nueva York, detrás de cámara, Ray Carrion Jr. Pero, un momentito, no se vaya nadie, porque hay más de lo último.